Mi hermana tenía este sueño, una pesadilla. Y todos soñaban con ella. ¿Dylan? Se convenció de que estaba despierta. Siempre hacía tarde. Se sabía que debía acabar con su sueño. Debía respetarla. Tenía que arrancar el póster que no dejaba de mirar. Cortar sus párpados para que viera y salvarla. Cortar sus párpados para que viera de mirar. Cortar sus párpados para que viera de mirar. Cortar sus párpados para que viera de mirar. ¡Gusano Temporal! ¡El trueno te distorsiona! ¡Felicidad! ¡Perdas blancas! ¡Ojos! ¡Rogigualdos! ¡El espejo arregla el invertir! ¡Visterante en la puerta! ¡Cruzar superficies húmedas con los dedos! ¡Siempre he sido quien eres! ¡Perdas blancas! ¡Ojos! ¡Perdas blancas! ¡Suscríbete! 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 y ¡Si crees que el huevo infrota la verdad de mí! ¡Vamos! 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 ¡Es tu jefe contigo y con él! Dylan está en coma. No sé si queda algo de él, ni tampoco si algún día despertará. Ya no hay portal, pero el GIS sigue en la casa inmemorial. Y el bloqueo no se levantará mientras queden rastros de él. Mi equipo de gestión y yo estamos pensando en algo, pero aún queda un largo camino. Soy la directora de la Agencia Federal de Control. Estamos juntos en esto. Tú y yo. La Agencia Federal de Control 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.